Hola Piña, ¿qué tal? Un saludo para Supercombo del Deporte. Pues no, ha sido una negociación desde el principio consensuada con América. La verdad es que ha ido todo bien, decidimos en todo momento que si se daba la opción y la oportunidad de que Rafael saliera iba a ser desde luego en consenso con América. Y bueno, pues surgió esta oportunidad, se ha ido mostrando un interés muy fuerte desde el principio, se ha trasladado ese interés al club y bueno, pues sinceramente dar las gracias a América, ya os lo saben, por haber permitido que Rafael pudiera salir, era la inquietud suya poder jugar en el exterior y bueno, al final con 28 años cada vez las opciones son más complicadas. Entonces bueno, la verdad que afortunadamente todo ha llegado a buen término, con un muy buen entendimiento y bueno, esperemos que se concrete todo ya y bueno, pues que Rafael le vaya sobre todo muy muy bien.